Pues parece que es verdad, parece que empieza un programa, parece que se llama ya veremos. Yo soy Juan Luis Cano, saludo a todos, estoy muy nervioso, parece mentira. Hay cosas en la vida, actividades, oficios, determinados deportes, pasiones, que provocan en el ser humano una serie de reacciones a las que el organismo al final se acostumbra y la cabeza después termina reclamando para sentirse equilibrada. La vida en la radio es una de ellas. El vértigo del micrófono, el abanico de posibilidades que te ofrece para jugar con tu imaginación o con la del oyente, el mundo real frente a ti para que lo describas, pero también todas las realidades que tú seas capaz de imaginar y seas capaz de transmitir para que quienes están al otro lado se sumerjan en ese mundo que tú les sugieres. Eso es lo que te atrapa. Desde que dejé los micrófonos he hecho televisión, he seguido escribiendo, he tenido un blog, he hecho publicidad, he sido deportista de élite los martes por la noche en Colmenar Viejo, jugando al fútbol con colegas, pero siempre con la mirada vuelta hacia la radio. Básicamente por si en un descuido alguien me decía, Juan Luis, ¿no te apetece volver? Y claro que me apetecía. Me moría de ganas. Porque necesitaba sentir ese cosquilleo en el alma que se siente cuando se enciende el pilotito rojo. Que es exactamente lo que me está sucediendo ahora. Así que, querida radio, ya estoy aquí. Trátame con el mismo amor con el que yo siempre te he tratado y con el que te pienso seguir tratando. Señores, ¡vamos a hacer radio!